Foto de Sutterstock con motivo del Día del Padre, Tony Cornel publicó el dueto que grabó junto a su padre, el fallecido cantante Chris Cornel. Papi, te amo y te extraño muchísimo. Fuiste el mejor padre que alguien podría pedir, nuestra relación era tan especial, y tú siempre estuviste ahí para mí, me diste coraje cuando no tenía. Creíste en mí cuando yo no lo hacía. Extraño tu amor todos los días, apareció escrito en las redes sociales del músico. Foto de Sutterstock en la grabación se escucha a Chris y su hija, de 13 años de edad, interpretar Nozín con pares dos su, canción escrita por Prince y lanzada por primera vez en 1980. Tony Cornel aseguró en las publicaciones de redes sociales que grabar esa canción con su padre fue una experiencia sorprendente que desearía repetir otras 100 veces. Acto seguido, deseo un feliz Día del Padre a Chris porque, nada se compara contigo. Recording this song with you was a especial and amazing experience you wish you could repeat 100 times over and you know, you would too. Happy Father's Day Daddy, nothing compares to you. Tony Htttps.com Cris Cornel 17 de junio de 2018 Cabe destacar que Cris Cornel murió el 18 de mayo de 2017 mientras estaba de gira, siendo declarado su deceso como un suicidio. Con información de Daily Mail